Bueno, buenas tardes. Esto quiero que quede en evidencia, porque seguro que en ningún lado va a salir. Hoy sábado, 29 del 6, tuvimos que abrir todas las escuelas, por lo menos de acá de Lomas de Zamora, las cuales están afectadas para las próximas elecciones, porque el sistema va a ser el siguiente. Una vez que los fiscales, el presidente de mesa, termina el telegrama, en lugar del telegrama, pasarlo a buscar el correo, en cada escuela va a haber una computadora con un sistema de fax, entonces ese telegrama se va a facear y se va directamente a mandar hacia el correo de las elecciones, por el tema de las elecciones. Esto no termina acá, porque cada escuela, la que están por lo menos afectadas para las elecciones, van a tener una netbook, va a tener una multifunción, y vinieron con un modem inalámbrico de la línea Movistar. Hoy, como sabían, teníamos que abrir las escuelas de 8 a 12, el correo llegó a 8 y media, acompañado por un remis, o sea, aparte del correo viene el remis, y viene un operador del correo también para poder utilizar el sistema. Estuvieron de las 8 y media hasta las 12, y el sistema no funcionó. No se sabe si el sistema colapsa al estar todos al mismo tiempo emitiendo señal, o directamente la señal del internet no funciona. Esto seguro que no va a salir en ningún lado y no se va a saber, por lo cual, nada. Lo explico como para que tengamos una idea, más o menos, de lo que estamos hablando. Y de que este gobierno habla mucho de que no tiene plata y no hay plata, pero hoy por lo menos se gastó alrededor de 10.000 a 15.000 o 20.000 pesos por escuela sin tener ningún resultado. Así que eso multiplíquenlo por la cantidad de escuelas de la provincia de Buenos Aires, eso multiplico, no sé si esto se hizo a nivel nacional, por lo menos a nivel provincial seguro. Es más, la gente de ahí nos dijo que se iba a hacer en Capital Federal, y Capital Federal, como no les abrieron las escuelas, no lo pudieron hacer. Así que imagínense si hubieran hecho esto también en Capital Federal, menos se puede haber hecho. Así que, nada, es como para tener en cuenta, si alguno tiene alguna duda, a esta altura de la circunstancia, casi un mes y medio de las primeras elecciones. Gracias. 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 Gracias.